ya esto es listo el día de hoy vamos a tener bueno vamos a tener un poquito más de yo intentando pasar hacia el max que es una rebelión de mamá porque me está intentando o sea un equipo muy parecido con el que ya lo había pasado no pero pero ahora cambie a mister satán porque fra para recuperación de vida y ese pedo pero pues que fuera nomás no quiere esquivar no cuando le comien con tiene que escribir no esquiva así para recibir un ataque y ese ataque no lo esquiva y vale más mucha gente mucho en sí para 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 estas misiones y pues como muchos de ustedes saben el rng me odia porque no sé se supone que es bueno en los juegos malo en el amor entonces si yo soy malo en los juegos me diré bien el amor pero pues tampoco no entonces como que no sé qué pero no sé qué pero pero bueno el chiste es que seguimos intentando esta madre la verdad todavía no intento las categorías solamente estoy intentando el de ocho turnos el de sin items solamente estoy intentando eso ya llevo llevo dos días intensos de intentos no sé ni siquiera cuántos pinches intentos llevo está la chingada pero bueno ya dijeron cuál va a ser el nuevo banner y no va a ser trunks vegeta lo cual hasta cierto punto me agrada hasta cierto punto porque bueno porque eso significa que voy a poder ahorrar un poquito más para goku y vegeta lo malo es que viene heroes antes y viene 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 la nueva carta esta que es de inicio es un goku luego le hace el doken awaken y es goku y vegeta super seguido super seguido super seguido es el awaken y es un goku vegeta super seguido super seguín y luego le haces el acto y entonces se cambia por vegeta super seguido super seguido obviamente este la carta bueno es que es doscientos por ciento por seis de cuesta culpa en general o sea en general x de todo lo que yo he escuchado de esta carta como que o sea está padre si está bonita que chido que padre cool pero no es como de o no mames tengo que tirar para mis pinches pedras por ese wey no entonces bueno pues está está decente no 1 de despertar super temblor no tengo nada más potencia porque me puede tardar que el poquito me empezaron a arder los ojos no les pasa que de pronto cuando o sea pueden dormir muy bien pero de pronto no sé por qué te despiertas así de punto como que te empiezan a sacar de los ojos como como si realmente o sea como si estuvieras desvelado pero no estoy desvelado ayer menos o sea dormí bastante bien a ver dormí a las 2 2 3 4 5 6 7 5 horas 5 horas y cachito bastante bien hoy me despierte más tarde despertar las 7 7 y cuarto 7 20 más o menos por ahí pero bien no o sea 5 horas está bastante decente para dormir y no 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 sé por qué desde ayer desde ayer es que ayer les cuento ayer antes de hacer mi stream nocturno este acabe de ver un anime que se llama cyberpunk que está en netflix que si les gusta como todo ese pedo les gustó el videojuego vean nuestro chido está cool de hecho al final yo quedé así como de hola no pensé que hubiera un final tan 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 ten que brown pero bueno no voy a decir nada no spoilers pero este bueno ya se me esa madre y entonces dije ahorita va a ser stream y me recosté tantito dije ay bueno ahí está en unos 10 minutos de stream y entonces me eché una mini siesta no ahora sí fui mi inicia está ahora me eché cuatro horas de un minis esta fueron como 20 minutos nada más 20 30 algo así y todo bien no todo cool pero me desperté igual o sea como si hubiera estado desvelado igual que me ardean los ojitos de así de ah no mames qué pedo yo no sé qué entonces ya hice mi stream y todo intenté pasar el cel max otra vez y este y ahorita estoy haciendo stream 222 ahora en dos horarios no normalmente cuando me estoy despertando súper temprano estoy haciendo stream a mis 9 de la mañana o sea sé que serían 22 de la mañana méxico no una de la mañana méxico no 2 de la mañana méxico 2 de la mañana de madrid y este y luego estoy haciendo uno más o menos como entre 10 y 11 de la noche que vendría siendo que 4 de la tarde 4 de la tarde de méxico y 45 de la tarde méxico y este estoy haciendo doble doble stream no todo bien lo cool pero pero justamente o se me desperté de esta sieste cita y como que me ardean los ojos ya se vuelve que pero no sé por qué porque me siento cosa como de esas veces que te sientes desvelado y crudo pero no entendió o sea pero sin él sin el sin que te duele el cuerpo de crudo no sea solamente como como los ojitos y ya no es bueno ya total termine mi stream ayer me fue a dormir desperté y este y otra vez así muchos ojos rojos o sea bueno no rojos pero así como que me arden los ojos y así güey pero porque me arden mis ojitos que tienen y ahorita pues ando ando viendo que que va a proseguir en mi día para todos los que se preguntan güey frank porque haces tres dos horarios este porque te vas y te duermes media hora pero resulta que duermes cuatro horas la verdad que sucede con tu vida bueno es que ahorita estoy desempleado entonces no tengo trabajo entonces esté empezando en esta parte no donde tristemente tengo mucho puto tiempo libre y entonces pues ya sabes no estoy mandando currículum estoy buscando estoy buscando opciones de chamba estoy viendo que me contrata y como todo el que todo eso es esperar porque agarra semanas un currículum es el que te tardas tardas dos minutos en mandar un punto currículum en lo que lo checas escribes ponen la dirección y demás y pues ya no y es esperar y es esperar que a que te pinches contraten o te pinches contesten que aparte mucha gente no contesta es toda la verga si ustedes si ustedes se encargan de ustedes son del área de recursos humanos y este y les mandan un mail y mínimo así mínimo 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 pongan una un automático para que contesten así como en dado caso que no te contactemos pues no pero gracias por mandar tu mail a mínimo no automático no se siente del culo normal y mande 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 currículums y que nadie te conteste así nadie te dice nada ni siquiera así como de oye tu columna está padre no voy así de nada ni madre es peor que ghosting en que hace mucho menos no hace mucho que nomás en ghosting no 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 me hicieron ghosting hace poco sí sí se lo vean esa historia del ghosting posiblemente se las cuente mañana hoy no bueno no sé no estoy muy seguro que quieran escuchar todos los problemas de mi vida amorosa si quieren escuchar los problemas de mi vida amorosa déjalo que abajo en los comentarios se pueden reír mucho igual y no pero hay cositas interesantes por ahí o cositas muy feas también o sea les puedo contar lo triste y patético que es mi tinder por ejemplo eso podría ser un tema para mañana hoy no no estamos hablando de que me arren mis ojitos pero la cosa es que así de la nueva carta que va a salir del pinche goku este goku que se hace agua y quien hago que vegeta no xx la neta es que creo que todos los creadores de contenidos de los chingones porque es un creador de contenido como que es chiquitito pero todos creadores de contenidos chingones ya saben a tu man style de simons etc 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 este todos dicen este banner no vale la pena a chingar su madre es que pero no se hace pasen lo se hace no tienen yo honestamente voy a tirar si hay descuentos solamente seis descuentos y descuentos a la verga y dependiendo también que otras unidades vengan muy posiblemente veces descuentos materiales que porque me hago pendejo se descuentos voy a tirar descuentos y voy a echarle un último un último a los gamma a ver qué pasa ese lo va a hacer hoy en la noche en el stream de nocturno me voy a echar un último somen a los gamma a ver si de pura cadáver me sale uno de los dos teniendo en cuenta la suerte de mi avengi tiene una suerte la suerte de mi vida amorosa y la suerte en el juego no va a salir pero bueno vamos a intentarlo a ver a ver qué pasa a ver qué chingadera sale pero bueno este dentro de todo esto entonces es un panel que podemos mandar a la chingada podemos no tirarle nada y ahorrar no ya vendrá próximamente en un poquito de tiempo ya vendrá el súper como heroes para todos los que son fans de los juegos y creo que por fin vamos a poderle hacer awaken a mi increíble maravilloso gohan super saiyan 4 s es que esa unidad la tengo la tengo con un camino dos caminos algo así así me salió muchas veces dije me está cool no pero pues a ver a ver qué tal el agua y que en ese way no sé realmente pero bueno este si ustedes tienen recomendaciones para que me dejen dar ver los ojos déjenlas acá abajo en los comentarios por favor y si ustedes conocen a alguien que quiera contratar no sé un editor de vídeo o sea obviamente es estén en españa y quieren contratar a un ayudante dirección o director pues estoy aquí no y si están en latinoamérica y puede ser remoto el pedo pues si quieren contratar un editor de vídeo pues me con mucho gusto aquí andamos no ya saben o también puedo hacer creación de contenido o guiones también entonces este ya no sé muchachos ahí ahí me voy a conseguir trabajo plis que me estoy muriendo de hambre estoy bien pobre maldita pobreza pero maldita pobreza pero bueno muchachos este díganme díganme y eso sí ahí y para todos los que se pregunten porque volvió a hacer un pinche vídeo de esto se sinto culero donde él habla de de su pinche vida porque ayer contestaron dos personas y dijeron muy buen vídeo y que estaba padre que lo hiciera así así que si les sigue gustando déjalo en los comentarios y si no les gusta díganlo también así no hagas estas manadas wey no se puede ser ahora este si quieren que les cuente mi vida amorosa de mí y mi pésima experiencia en tinder déjalo en los comentarios y mañana les cuento y bueno muchachos ya eso sería todo por el día de hoy cuídense mucho no mames 10 minutos hablando de pura pendejada se dan cuenta que solamente dije que venía el nuevo el nuevo banner con el gucú vegeta super saliente super saliendo fue todo lo que dije yo 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 este bueno muchas veces el vídeo denle like suscríbanse al canal comenten compartan prenda la campanita para que sepa que en france de un nuevo vídeo y como dice alejandro siguen dos caminos y a ver en piedras jajajaja adiós y y y y y y y y